Olvido Alfonsina Storni Lidia Rosa, hoy es martes y hace frío. En tu casa, de piedra gris, tú duermes tu sueño en un costado de la ciudad. ¿Aún guardas tu pecho enamorado, ya que de amor moriste? Te diré lo que pasa. El hombre que adorabas, de grises ojos crueles, en la tarde de otoño fuma su cigarrillo. Detrás de los cristales, mira el cielo amarillo y la calle en que vuelan desteñidos papeles. Toma un libro, se acerca a la apagada estufa. En el tomacorriente, al sentarse, la enchufa. Y solo se oye un ruido de papel desgarrado. Las cinco. Tú caías a esta hora en su pecho. ¿Y acaso te recuerda? Pero su blando lecho ya tiene el hueco tibio de otro cuerpo rosado.